Bueno, y aquí estamos de regreso con Víctor de Chams, hablando de todos estos temas del negocio, del entretenimiento, Víctor. Sí, ya que hablamos antes de la pausa acerca del concierto celebrado en Altos de Chabón. Muy esperado y había sido pospuesto precisamente por la pandemia. Dos años nada más. Uno de los tantos que ha sido pospuesto. A ver cuándo se repone la fecha de Guns N' Roses en nuestro país. Pero hablaba de este concierto donde una gran producción con una pantalla de unos 400 metros. Vamos a felicitar a Dilsio Matos, un excompañero cuando yo trabajaba allá en Telecentro y que es uno de los mejores editores digitales de nuestro país y que estuvo siendo parte del montaje. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Gracias totales con Soda Stereo. Este concierto, la referencia y lo que hemos visto, no es para menos. Un concierto de mucha calidad donde en los presentes, donde entre el público, dentro del público, estuvo Mark Anthony. Sí. Disfrutando este concierto de Soda Stereo, así como también personalidades también del rock nacional que estuvieron viendo y presenciando este concierto con los miembros originales Charlie Alberti y Zeta Bocio. Así como también Richard Coleman, que ese era el guitarrista de Gustavo Cerati en su etapa como solista. Además de invitados de súper lujo como Robbie Draco Rosa, como Andrea Echeverry, como el cantante de Café Tacuba, Rubén, Benito Cerati. Pero la magia de ese concierto, además de tener los miembros originales, era la interacción que ellos podían hacer en pantalla con Gustavo Cerati a través de la pantalla. Me parece que fue un concierto sin desperdicios donde se hizo un recorrido por el extenso repertorio de éxito de Soda Stereo, una noche donde la nostalgia y la emoción se juntan y me parece que tuvo el éxito esperado. Sí, hombre, yo he visto mucha gente criticando el concierto y eso lo único que hace es resaltar y sacar a flote su desconocimiento. Porque dicen que Soda Stereo sin Gustavo Cerati, que qué sé yo qué, que qué sé yo cuánto. Digo, hermano, pero Gustavo Cerati, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a revivir de la tumba para que venga a cantar? Pero ¿y qué? Ya se dispara. Va a generar un holograma. No, no, no. Vamos a estar claros en algo. Esta es una gira realmente que tanto Charlie como Zeta quisieron hacer. ¿Por qué? Porque, claro, quisieron hacer una despedida de despedida recordando a su compañero, a su compañero Gustavo Cerati. Compañero y hermano, a pesar de sus diferencias. Pero es que hasta en las mejores familias siempre hay diferencias. No, porque las diferencias eran musicales, no personales. Eran musicales, no personales. Y eso lo demuestra de que se reunieron dos veces después de la separación. Sí. Sobre todo entre Zeta Vocio y Gustavo eran las diferencias. Y que eran compañeros de universidad. Sí. Porque Soda Stereo se creó en el garaje de la casa de Charlie, el baterista, que era el novio de la hermana de Gustavo. Exactamente. Así mismo era. Pero, bueno, pero lo que hay que resaltar para aquellos que dicen que es Sincerati, claro, no es lo mismo. Pero lo que hay que resaltar es que este es un concierto de despedida donde, precisamente, y luego también del éxito que se generó con aquel espectáculo que realizó el Circus Soleil en base a la música de Soda Stereo, que es Sin Desperdicio. Le invito a los amigos oyentes a escuchar y ver la producción Séptimo Día. Eso no tiene desperdicios. Y luego de ese éxito tan grande que tuvo este espectáculo, ellos se motivaron a hacer esta gira. Y me parece que fue una excelente idea de pedir por todo lo alto a una figura como Gustavo Cera. Yo invito al público a escuchar los éxitos de Soda Stereo. Muy bueno. Y después que escuche los éxitos, que ponga Bocanada de Gustavo Cera. Una obra maestra. Eso es una obra maestra. Completo. Completo. Así es. Tanto S como Siempre Soy son mis producciones favoritas de Gustavo Cera. Miren, ya que hablamos y aterrizamos en nuestro país, en República Dominicana, estuve viendo un reporte que me llamó bastante la atención. Y es que las agrupaciones populares han incrementado hasta un 40% el precio en sus tarifas. ¿Qué? ¿40%? Sí, según vi este reportaje realizado por Severo Rivera para Diario Libre. Sí, Severo, ¿no? Sí, de larga edad, pero vistas de espectáculos de República Dominicana. Un investigador. Hablaba de que Pablo de Balanzuela, un empresario de larga edad, estuvo dando esas declaraciones de que la razón por la cual nuestros artistas han subido su precio en sus tarifas, tiene que ver mucho precisamente con el tiempo que duraron sin tener actividad. Ahora bien, me imagino que habrán muchas interrogantes, pero ¿y por qué ahora en este momento que es un mundo que está en un mundo post pandemia y esta guerra y esta gasolina? Bueno, pero también los artistas en un momento dado tuvieron pérdidas. Ellos ahora pretenden, con este ajuste que hicieron a sus tarifas, pretenden recuperar al menos un poco de lo que han perdido. Dice este reporte que los artistas, que hay artistas que están comprando ya de medio millón al millón. Y aquí están los nombres, dice que dentro de esos nombres está Héctor Acosta, Toño Rosario, Antonio Santos, Gillo Sarante, los hermanos Rosario, Fernando Villalona, Sergio Vargas y Mili Quesada. Eso es dentro de los merengueros, pero luego él también habla de los bachateros y sin lugar a dudas sabemos que Antonio Santos es el más cotizado, porque Antonio Santos tiene una tarifa dentro de 30 mil o 40 mil dólares. ¡Uepa! Luego le siguen Frank Reyes, Raulín Rodríguez, Eloy Martínez, Joey Veras, Luis Vargas y el chaval de la bachata, que tienen una tarifa dentro de los 400 mil a 600 mil pesos. ¡Qué! Y luego también, no sé qué dónde detrás, los grupos de conjuntos de música típica, el Prodigio y la banda real son las agrupaciones que más persiguen ingresos, pero también están Fefita la Grande, María Díaz, Giovanni Polanco. Estos tienen una tarifa de, va de entre los 200 mil hasta los 400 mil pesos por bailes. Por algo es que estamos viendo, Víctor, disculpa la interrupción, que muchas de estas agrupaciones anteriormente iban acompañadas de otros grupos y ahora están en escena totalmente solos debido al incremento de estos grupos. Pero es un tema, yo creo que es un tema de oferta y demanda, porque mientras ellos aumenten precio y la gente vaya a verlo y lo pague, no va a haber ningún inconveniente. Y si todos están aumentando de precio, independientemente tengan o no tengan temas pegados, porque ninguno de los artistas que tú has mencionado tiene producciones nuevas, ni tiene temas pegados en este momento. Sin embargo, son las agrupaciones y los artistas que llenan las salas de fiesta. Entonces, no es un tema de tener temas pegados, son tipos que tienen repertorio para pasarse una noche entera tocando. Pero claro que sí, claro que sí. Y esto incluso con artistas como, se ha criticado mucho el hecho de que Fernando Villalona, las dos últimas ocasiones que ha venido a Estados Unidos, no ha traído su orquesta, sino que ha armado aquí lo que llaman el Ventú, y ha sido criticado por eso. Pero también hay que ver la logística que él tiene y en qué presupuesto se está manejando para poder hacer ese tipo de movimiento. Ahora, hay bandas como Los Rosarios, que cuando tú lo contratas, tú contratas a Los Rosarios. Claro, una trayectoria, una trayectoria, un nombre. Claro, un sello. Claro que sí. Pero, y ya también partiendo de luego de ese tema, hay que resaltar la participación exitosísima este fin de semana pasado en Coachella, de Carol G, una presentación de unos 50 minutos, donde ella, hay que decirlo, es la artista urbana del momento, incluso en un listado que tengo por acá de las artistas femeninas, con más reproducciones y más streaming, en lo que va de año, Carol G está en el lugar número 9. Entonces, ¿le combino entonces la separación del hombre? Pero bastante, y sobre todo con esa nueva canción que interpreta donde, esa que se llama Mami, el éxito más reciente, incluso el hombre está grito, pero esto le suma más a este éxito que tiene el buen momento que vive Carol G, donde su gira, es una de las giras que yo entiendo que va a quedar con los más altos ingresos en este año, además también de cómo ella se maneja en las redes, se lo hace de una manera magistral, y la presentación del domingo, donde incluso estuvo convidado al DJ Tiesto para hacer las canciones con ella. Y fue una noche, esa noche precisamente en Coachella hubo una especie de homenaje a la música latina, donde incluso hasta la banda MS estuvo ahí, oye Rafael, una de tus bandas. MC, no, MS, la banda MS, una banda grupera. La banda grupera, ya, 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 ya. Mira Víctor, lamentablemente debemos despedir, para la semana que viene tenemos pendiente hablar del caso de Rafi Pina, eso está bastante caro. Ese tema legal, y además también lo que ha ocurrido con el estreno de Fantastic Beasts el pasado fin de semana también. Claro, claro que sí. Así que gracias Víctor de Chance por todas estas informaciones de show business, marketing de la empresa. Sí, mira, no quiero que termine el programa de hoy sin recomendarle al público esta Hypermalt en este día lluvioso, esta malta enriquecida con vitamina B y que es distribuida por Mejía y Alcalá en toda la República Dominicana. Yo voy ahora a buscar mi ración de esta tarde de Hypermalt. Gracias de nuevo Víctor por todas estas informaciones, te tendremos el próximo máter, agradecer a la Asociación La Nacional, agradecer a Centro Cuesta Nacional y mañana nos unimos a las 12, no importa la lluvia, otro almuerzo de negocio. Uy, así es.